Tutorial de utilización del desfibrilador externo automático EASY. EASY es un DEA, Desfibrilador Externo Automático, un aparato capaz de evaluar por medio de un electrocardiograma el estado de un paciente con paro cardiorespiratorio, considerar las variables clínicas y aplicar de forma automática la terapia de choque eléctrico más indicada. EASY debe utilizarse en la atención de emergencias como un dispositivo de reanimación en los casos en que la víctima se encuentre inconsciente, sin respiración. En caso de que usted sea un profesional de la salud capacitado, podrá, eventualmente, verificar el pulso del paciente y decidir, de acuerdo con su experiencia, si utiliza EASY u otra técnica para la atención. Más fácil de operar. Basta con accionar el único botón frontal y seguir la guía por voz y los indicadores visuales en la pantalla LCD. Analizando ritmo cardíaco. Inteligencia artificial. Diagnóstico preciso en las condiciones del paciente. Choque no indicado. Que indica si es necesaria o no la aplicación del choque eléctrico y evita el uso accidental. Choque bifásico. Mayor eficiencia en la terapia de choque eléctrico. Autodiagnóstico de funciones y de batería. Conexión a la PC para visualizar los eventos grabados en la memoria interna. Las baterías de EASY son recargables. Antes de utilizar el equipo por primera vez, deberá recibir una carga completa de la batería durante por lo menos 8 horas. Para cargar la batería, conecte el cargador en el conector lateral del dispositivo y luego a la red eléctrica. Atención, el funcionamiento del equipo está bloqueado mientras el aparato está conectado a la red eléctrica. Verifique siempre el indicador de estado operativo. El ícono verde indica que el desfibrilador EASY está listo para ser utilizado. El indicador rojo indica que el equipo presenta algún problema operativo o no tiene carga suficiente para operar. Antes de iniciar la operación, llame al servicio de emergencias. Si se encuentra acompañado, pídale a la otra persona que llame en su lugar para poder iniciar la atención de inmediato. Si las paletas aún no se encuentran conectadas al equipo EASY, realice la conexión insertando el conector en el enchufe ubicado en la parte lateral del aparato. Verifique si el paciente está inconsciente. Llámelo en voz alta, muy cerca de la cara y vea si reacciona. Verifique si el paciente respira. Aproxime su oído a la boca y a la nariz del paciente y trate de verificar si respira. Al mismo tiempo, observe si existe movimiento de ascenso y descenso en el pecho. Si el paciente está inconsciente y no respira, use el desfibrilador. Retire las paletas del embalaje y la película que protege el adhesivo. No coloque las paletas sobre la ropa. Exponga el tórax del paciente lo más rápido posible, aunque eso signifique rasgarle la ropa. Coloque las paletas sobre el paciente según se muestra, manteniendo la parte adhesiva firmemente en contacto con la piel. Este posicionamiento permite que la corriente eléctrica circule de una paleta a la otra, para abarcar toda la caja torácica. Atención, la presencia de mucho vello en la región de contacto puede entorpecer la lectura. En ese caso, realice una rasuración. Presione el botón Inicio. Easy entrará en modo de análisis del ritmo cardíaco e iniciará los comandos vocales. No mueva ni toque al paciente. Si hace eso, estará interfiriendo en el proceso de análisis. Siga las instrucciones visuales y sonoras. Si se detecta la necesidad de choque, el símbolo de choque eléctrico titilará y el aparato le solicitará al usuario que presione nuevamente el botón de Inicio. Presione el botón Inicio. Tenga cuidado de no tocar al paciente o superficies conductoras que estén en contacto con él, ya que corre el riesgo de recibir una potente descarga eléctrica. Se aplicará el choque eléctrico. Luego del choque, no retire las paletas del paciente. Easy continuará con el monitoreo. Inicie la técnica RCP, Reanimación Cardiopulmonar. Easy emite pitidos sonoros que ayudan a establecer la frecuencia correcta de las compresiones del RCP. Para mayor información sobre la técnica de RCP, consulte el manual del usuario. El ciclo de mensaje y ventilación deberá realizarse durante dos minutos. Siga las instrucciones de Easy hasta que el paciente comience a moverse o bien hasta que llegue el servicio de emergencias. Si las lecturas clínicas indican que no se recomienda la desfibrilación, Easy anunciará. Choque eléctrico no indicado. Verifique si el paciente muestra movimientos involuntarios durante el periodo de análisis. Si corresponde, reinicie el proceso. De lo contrario, inicie el procedimiento de RCP, Reanimación Cardiopulmonar. Y si se puede utilizar en niños a partir de un año de edad, en pacientes de esta edad y hasta los 8 años, se deben tomar algunas precauciones. Utilice las paletas infantiles que se pueden adquirir a través de su distribuidor de Instramet. Si las paletas no pueden posicionarse a una distancia mínima de 4 centímetros entre sí, coloque una en el pecho y la otra en la espalda del niño. Se aplica lo mismo para pacientes con menos de 25 kilos de peso. Easy se puede conectar a una PC, lo que permite que el usuario acceda a nuevas funciones como Visualizar, guardar en medios externos o imprimir la lista de los últimos 100 eventos. Visualizar, guardar en medios externos e imprimir la actividad de ESG en las últimas dos horas. Consulte el manual del usuario para más información. Visualizar, guardar en medios externos o imprimir la actividad de ESG en las últimas dos horas.